No hay como un discurso continuo, a veces a nosotros creo que nos genera esa ansiedad como que de comprobarle a la gente quiénes somos realmente y eso... Nomás dedícate a hacerte mejor artista. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no le gusta, no importa lo que hagas, te odia y... Por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes y todo el mundo está validando en las redes. Hay un infierno prendiéndose fuego y es como ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón. Se confirma toda la verdad. No creerás lo que Casu le dice en su cara a Pepe Aguilar. Lo que se ha revelado, ha dejado a todos perplejos. La cantante argentina, con su irreverencia y valentía, ha decidido encarar nada más y nada menos que a Don Pepe Aguilar, uno de los íconos más respetados de la música mexicana. Pero, ¿por qué está echando chispas Don Pepe? Atención, porque esto es más grande de lo que imaginas. Se ha filtrado que la familia Aguilar, tiene estrictos protocolos para manejar su imagen pública, especialmente en lo que respecta a sus relaciones cercanas. Y cuando Cristian Nodal, quien en su momento tuvo una relación muy mediática con Ángela Aguilar, decidió asistir a una fiesta donde estaba presente Casu, las cosas comenzaron a salirse de control. No creerás lo que hizo Casu. De forma contundente, decidió romper los protocolos familiares, y se saltó las reglas impuestas por los Aguilar, desatando el descontento de Don Pepe. Casu, publicó una fotografía donde la mano de Cristian Nodal, reconocida por sus tatuajes, aparece en su cuenta personal. Esto provocó una tremenda en la familia Aguilar, quienes, como bien sabemos, siempre han sido muy cuidadosos con lo que se filtra a los medios. Lo que parecía ser un simple detalle, en realidad fue un desafío directo a la autoridad de Don Pepe. Y eso no se lo esperaba. Pero Casu no se quedó callada. Ante las duras críticas, decidió enviar un fuerte mensaje que dejó a todos boquiabiertos. Rompió el silencio y reveló toda la verdad detrás de su polémica decisión. No me dejaré pisotear, declaró. Mi prioridad es mi hija, y no lo que piense la familia Aguilar. Con esta frase, Casu demostró que no está dispuesta a agachar la cabeza, ni a ceder ante las exigencias de otros, incluso si eso significa darle la cara a una de las figuras más poderosas del entretenimiento. Pero eso no es todo. Don Pepe ha recibido el mensaje, y aunque no ha hablado públicamente, fuentes cercanas afirman que está más molesto que nunca. Se dice que Don Pepe Aguilar, ha advertido a quienes están a su alrededor, que no tolerará más este tipo de situaciones que ensucian la imagen de su familia. La tensión está en su punto máximo, y todos se preguntan, ¿qué hará ahora Casu? La relación entre Casu y los Aguilar se derrumba ante las duras críticas, y la verdad ha quedado al descubierto. La cantante argentina ha dejado claro que no busca una discusión, pero tampoco va a dejar que la familia de su pareja pasada, imponga su voluntad. Todo esto ha salido a la luz, después de que revelaran las conversaciones entre el círculo cercano de Don Pepe, donde se habla de la necesidad de proteger la imagen de la familia a toda costa. Pero, en esta historia, el karma hace su aparición. Casu ha recibido lo que muchos consideran un toque de suerte. Su decisión de desafiar a las reglas, parece haberle dado más apoyo de su público, quienes la ven como una mujer valiente y decidida. Así que, queridos amigos, ¿de qué lado están ustedes, con Don Pepe y la tradición familiar, o con Casu y su deseo de libertad y justicia? La historia está lejos de terminar, y promete más polémica y revelaciones en los próximos días. Este inconveniente ha puesto a la familia Aguilar en una situación muy delicada, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Se revela el escándalo Pepe Aguilar es acusado de evadir el pago al seguro social de su músico. Imagina un momento en el que, tras décadas de entrega y esfuerzo, la vida de un hombre termina abruptamente, dejando a su familia no solo en duelo, sino también alzando la voz por su derecho a una justa compensación. Esta es la cruda realidad que vive Ana Rosa Macías, viuda del músico Miguel Ángel Hernández, quien dedicó más de 21 años de su vida al servicio de Pepe y Ángela Aguilar. Sin embargo, este lamentable suceso, no acaba con su desaparición física. Aquí es donde la tensión comienza a elevarse. Tras el deceso de Miguel Ángel, causado por el padecimiento mundial en 2021, la viuda esperaba recibir la indemnización que, por ley, le corresponde. Pero lo que encontró fue una propuesta insultante, una oferta que no cubría ni siquiera los derechos laborales básicos de su esposo. Pepe Aguilar, una figura icónica de la música mexicana, la atendió personalmente, pero la cantidad ofrecida fue mínima, y el mensaje implícito era claro, acepta esto, o no recibirás nada. La incertidumbre sobre si una solicitud legal, será suficiente para encarar el poder y los recursos de una familia tan influyente como los Aguilar, crecía pero, pensando en lo que sería justo, se decidió a hacerlo. Pero, ¿por qué es tan negativa?, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar Pepe y Ángela para evitar esta responsabilidad? Según su equipo legal, el músico solo trabajó para ellos brevemente en 2018, y cualquier reclamo de antigüedad es completamente infundado. Sin embargo, Ana Rosa y su abogado han presentado pruebas que demuestran lo contrario. Facturas y testimonios que acreditan la relación laboral, continúa hasta el día de su deceso. Si este debate legal llega a su fin con un fallo favorable para la viuda, el impacto sobre la reputación y las finanzas de la dinastía Aguilar podría ser devastador. Lo que está en juego no es solo el dinero. Es la integridad y el legado de una de las familias más respetadas en el ámbito musical. Pepe y Ángela Aguilar, quienes son admirados por millones, ahora tienen la posibilidad de que su nombre sea asociado no con el éxito y la cultura, sino con evasión laboral y agravios a sus colaboradores. Las consecuencias reales son innegables y la atención del público solo aumenta. ¿Será esta la caída de una dinastía? Las negociaciones entre la viuda y los Aguilar no han sido fáciles. Después de meses de conversaciones conciliatorias, la viuda fue obligada a tomar una decisión difícil. Aceptar una pequeña cantidad, a cambio de renunciar a todos sus derechos. O ir a los tribunales y debatir con una de las familias más poderosas del espectáculo. Sin embargo, decidió defender su punto, y eso ha escalado a una solicitud formal contra Pepe y Ángela, así como sus empresas. Pero a pesar de la dura situación, aún hay espacio para la reconciliación. Ana Rosa y su abogado han dejado claro que están abiertos a llegar a un acuerdo justo. Si los Aguilar se acercan y muestran disposición a enmendar sus acciones, podrían evitar un juicio largo y perjudicial. Pero cada día que pasa sin un acuerdo, las consecuencias se intensifican. Los inconvenientes legales no solo involucran la liquidación, sino también el hecho de que Pepe Aguilar nunca registró a Miguel Ángel en el Seguro Social, lo que complica.